7 de la mañana con 26 minutos, vamos al voto responsable, señor director, porque hoy no vamos a tener un candidato a la alcaldía de Lima, como ha ocurrido ya en dos ocasiones esta semana, sino vamos a entrar a la transparencia, ¿no? Y a lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, dada la ley, por supuesto, la norma marco electoral, obliga a los candidatos y candidatas. En estas elecciones municipales y regionales, el plazo vence mañana, para la primera rendición de cuentas. Se busca transparencia, ¿no? Se busca orden, ¿no? Y para ello vamos a conversar con Catiusca Valencia, que es precisamente vocera de OMPE. Catiusca, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ya señalé yo la palabra transparencia, que es importante, ¿no? Es importante primero que uno esté bien informado, no solamente por las... A ver, lo que promueve, lo que propone, lo que postula un partido político, sino el propio candidato y saber un poco más. Ellos ingresan a la contienda política con una hoja de vida, una declaración jurada, básicamente, pero luego vienen los gastos de campaña. Háblanos de esta situación y por qué es importante recordarles a los candidatos, que a veces son un poquito flojos, que tienen que hacer esta rendición de cuentas. Bien, muchas gracias por darle la oportunidad a la OMPE de seguir informando sobre estos temas que son de absoluta importancia para el proceso electoral y para toda la ciudadanía. Acabas de dar en el clavo. La palabra clave es transparencia. Y transparencia porque nosotros estamos esperando que candidatos y candidatas cumplan con su obligación y su responsabilidad de rendir cuentas ante la ciudadanía. Esta es la oportunidad que tienen candidatos y candidatas de organizaciones políticas de dar cuenta a la ciudadanía sobre esa responsabilidad en el ejercicio del gasto de su campaña. ¿Por qué? Porque a futuro van a ser autoridades que van a administrar recursos. ¿Qué más importante que ellos puedan demostrarle a la ciudadanía que son totalmente responsables y entregan el detalle a la OMPE para poder hacer esta supervisión de manera correcta y ordenada? Entonces, el propósito y la finalidad es transparentar esta rendición de cuentas a través de una plataforma que se llama Claridad, que ya tiene muchos años en la institución y que ha sido mejorada con el tiempo y que ahora le da la oportunidad de hacerlo en línea. ¿Por qué? Porque esto es un tema en donde OMPE busca, presentada la información, el ciudadano o la ciudadana puede entrar a la plataforma y mirar, de manera que pueda hacerse algún tipo de valoración también adicional al momento de llegar al 2 de octubre y emitir su votación. Claro que sí. Son varias cosas que has tocado sobre ese tema. Vamos por la primera. No hay excusa. O sea, ya hay múltiples formas, ¿no? La virtualidad, hoy en día estamos adecuados, con mayor razón a propósito de la pandemia. La presencialidad, ¿no? Que un candidato, una candidata y también el partido político, porque vamos a hablar de eso, la rendición de cuentas de toda la organización, digamos. Esa es una. La otra es que se acerquen, incluso son recibidos en cualquier oficina descentralizada. ¿Correcto? Son guiados, se les da algunas notas. Y también la opción de dejar en mesa de partes los formatos bien llenados, ¿no? Porque entiendo que algunas incorrecciones generan también, podrían generar una sanción. Es decir, si no se llenan bien los formatos, hay que tener mucho cuidado. Y por eso, por cierto, Katiuska, esta entrevista va a ser contextualizada con imagen de un videotutorial que ustedes acercan a las personas en cuestión. Entonces, no hay excusa. No hay excusa. Están obligados todos los candidatos y candidatas, obviamente, que estaban inscritos ante el jurado electoral especial, aun cuando en el proceso hayan renunciado o haya habido alguna situación de exclusión. Aun así, tienen la obligación de presentar el informe. ¿Los tachados también tienen que presentar el informe? No. Bueno, los tachados son previos a la inscripción definitiva. Ah, correcto. Entonces, posterior a la inscripción definitiva, podría haber algún tipo de renuncia o podría haber alguna exclusión. Básicamente, exclusión y renuncia. Exacto. Perfecto. Están obligados y todos y todas tienen la obligación de presentar su primer informe y el segundo informe. Y hagamos el énfasis también en que si usted no ha gastado, usted me ve y me está viendo, nos está viendo y no ha gastado un sol en su campaña, también debe declarar cero. Exacto. La ley es clarísima en ese extremo y por eso es que hemos mejorado mucho la plataforma, dándole la facilidad a candidato y a la candidata para poder tener claridad en el sentido. Si no tuve ningún aporte o ingreso en la campaña, finalmente cero, rápidamente. Si lo he tenido, tengo que presentar obviamente la documentación contable que sustenta y da crédito de que he tenido algún aporte o ingreso. Ahora, cuando señalo que no hay excusa, además porque son múltiples las modalidades, es porque en realidad ustedes han capacitado a los candidatos. Así es. Que son creo que más de 20 mil. De ese número, ¿tienen un porcentaje de aquellos que han declarado o que no han declarado? A ver, asústenos por favor un poco. Sí, bueno, es un trabajo bastante fuerte el que ha tenido el equipo de asistencia técnica de la OMP. No hemos estado haciendo una capacitación recientemente, casi dos meses atrás. Hemos estado, al margen de que hayan estado inscritos o no, haciendo la difusión de la necesidad de que conozcan esta información. Tan es así que organizaciones políticas y candidatos y candidatas, de manera independiente, se han acercado a la institución, nos han escrito y hemos facilitado este tipo de capacitaciones. Obviamente, de los 89 mil candidatos aproximadamente, hemos logrado a nivel nacional capacitar alrededor de 20 mil, un poco más. De esos, incluso creo que al día de hoy podría decirte un poco más. De esos 24 mil han solicitado su casilla electrónica, porque para poder hacer esta declaración en línea hay que tener una casilla electrónica. De este número, aproximadamente 9 mil y pico habrán ingresado a la plataforma Claridad. Y ya como informes cerrados y concluidos, tenemos aproximadamente más de 6 mil candidatos y candidatas. O sea, todavía, hasta el 9, están a tiempo de presentar el primer informe. 9 es mañana hasta las 11 y 59. Exacto. Y nosotros, como acabas de mencionar, hemos puesto a disposición no solo la plataforma de manera virtual, porque entendemos que a nivel nacional a veces hay problemas de conectividad. Y por esa razón van a encontrar personal de OMPE sobre este tema en específico, que los van a poder orientar en todas las oficinas descentralizadas y en las oficinas regionales de coordinación. Ahora, el hecho de que ustedes hayan capacitado a más de 20 mil candidatos, pero que sean casi 100 mil, ¿verdad? Entiendo a nivel nacional, en todo lo que es municipal y regional, no determina que solamente están obligados estos, ¿no? Están obligados todos. No, todos. Qué bueno que han podido capacitarlos. Pero además entiendo que son los partidos políticos los que también deberían de capacitar a sus candidatos, ¿no? Exacto. Por esa razón es que nosotros también hemos hecho ejercicios con las organizaciones políticas para que hagan réplica. Hemos hecho material, hemos hecho información que está en nuestras redes sociales, pequeños videos para poder alcanzarlos. Hemos tratado de hacer difusión en todos los medios de comunicación, en todos los canales de comunicación, todos los correos electrónicos que tenemos, obviamente, en nuestra institución y que han declarado las organizaciones políticas. Y seguimos haciendo esta réplica porque realmente es importante que ellos cumplan con esta obligación. Y que se evite la multa, ¿no? Que la multa puede ir entre 4.600 y 23.000 soles, es decir, entre una UIT y cinco UIT. Exacto, dependiendo del nivel de la infracción, obviamente. Ahora, ¿cómo se determina la infracción? O sea, automáticamente, el día 10 de septiembre, ¿no? En el primer minuto, ¿ya estás siendo sancionado si es que no has presentado nada? No, es importante y gracias por preguntar. Son dos informes que nosotros tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque la ley lo que procura en este ejercicio es que la OMP pueda hacer una suerte de control concurrente. La ley nos obliga a hacer una supervisión durante la campaña y luego concluido el proceso electoral. Entonces, es en ese momento que nosotros vamos a poder asignar la sanción dependiendo del tipo de infracción en el que estén candidatos y candidatas. Claro, pero si no presentas nada, ya has ocurrido. La infracción por no presentar sí está definida en la norma. ¿Y hay una infracción mayor? O sea, ¿hay una siguiente infracción o va por la siguiente rendición de cuentas? No, son otras causales. Son otras causales. Pero la infracción se genera con la segunda entrega. La multa. La multa. Exacto. Puede haber una infracción por no presentar el primer informe o por no presentar el segundo, pero hay que tener el conjunto de la información del primero como el segundo para determinar qué nivel de infracción se le va a hacer. Ahora, lo importante también es señalar que, digamos, el hecho de no presentar tu rendición de cuentas no te excluye de la carrera electoral, ¿verdad? No, no. Eso no es causal, digamos. En nuestra legislación no se ha definido de esa manera. Sí hay otras legislaciones en la región en donde son más rigurosos con estos temas, porque es importante el tema de la responsabilidad. Quedaste pensando un poco porque, digamos, podría ser más adelante, se podría aplicar. O sea, se podría ser más rigurosos. Si así lo evalúa el Congreso de la República y en el debate se concluye en que este tema es muy importante para lo que viene después como autoridad ya elegida de pronto. Poco a poco, ¿no? Porque el Congreso, bueno, a ver, y esta es una opinión personal, ¿no? Habiendo cambiado algunas reglas de juego, parece que ese no es el camino, ¿no? Por ejemplo, los plazos, en fin. Y hasta incluso las multas, porque las multas eran mayores, ¿no? ¿Se han reducido porque no se pagaban o por qué? Bueno, las multas eran exorbitantes. Eran muy, muy altas. Eran exorbitantes y quienes estaban siendo sancionados de pronto, solo como un ejemplo, podían ser candidatos y candidatas de zonas rurales. Que lamentablemente, antes de dar todas estas facilidades, no conocían a qué estaban sometidos como obligación. Lo cual es muy importante para las organizaciones políticas, hacer este ejercicio con los candidatos y candidatas que tienen bajo su responsabilidad. Poder informar sobre esta obligación para que no tengan ninguna dificultad y, como bien dices, no puedan ser sujetos a sanción posteriormente. Claro, lo paradójico es que, finalmente, el Congreso y los ahí representados, o que representan a sus partidos políticos, terminan siendo juez y parte, ¿no? Bueno, hay varias cosas que todavía se pueden mejorar en el proceso. Se pueden mejorar. A ver, al inicio mencionabas algo muy importante. Acá no solamente se trata de la transparencia que debe de demostrar el candidato, la candidata o la agrupación política, sino también que el elector tenga esta información. Ya no solamente se trata de escuchar propuestas, ver caras, no sé, interpretar confianza en los candidatos y candidatas, sino también, a partir del día 10, ¿verdad?, los electores vamos a tener esta información disponible. O sea, vamos a poder ingresar al portal y ver quién ha cumplido y quién no. Ya la pueden ver. Desde ya hace... Candidato que ha finalizado su entrega de información en la plataforma, ya es información disponible para que la puedan ver y la puedan observar. Ese era uno de los beneficios de la plataforma, poder tener la información rápidamente y esté a disposición de la ciudadanía. Pero aparece ya revisada o ingresada. El Estado es en revisión. Ah, en revisión. Ingresada, sí. Perfecto. Ahora, hace un rato también consultaba, si es que uno presenta en fecha, pero se equivoca, ¿a qué estatus pasa, digamos? A ver, cuando tú tienes ya tu casilla electrónica y ya tienes la posibilidad de ingresar a la plataforma Claridad, tú tienes hasta el 9 para ingresar la información. En ese proceso tienes la posibilidad de hacer las modificaciones o las rectificaciones que consideres necesario. Pero cerrada la fecha de la primera entrega, ya no hay posibilidad de modificación. Hay todo un... Por eso es que nosotros hemos estado permanentemente capacitando sobre el uso de la plataforma y dando un tiempo necesario para la entrega del primer informe, en donde las candidatas y los candidatos puedan hacer este ejercicio. Hemos estado a disposición prácticamente por correo electrónico, teléfonos, WhatsApp, para poder orientarlos y tengan las facilidades del caso para no tener un error. Tan es así que hemos mejorado incluso a nivel de experiencia de usuario los formatos, para que no sean difíciles de llenar, puedan ser campos de estos que puedan llenarse de manera automática. Y a mano incluso. En el caso de los formatos, en presencial sí, no hay ningún problema, pero hemos dado todas las pautas necesarias para que no tengan las dificultades. Tenía por aquí la... Bueno, ya los candidatos tienen la dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente aquellos que lo van a hacer de manera virtual tienen que tener su casilla electrónica y para ello deben acceder a casilla electrónica.ompe.gov.pe, ¿no? Ya luego acceder con las credenciales a claridad.ompe.gov.pe. Aquellos que lo hacen presencial o, en todo caso, por mesa de partes, reciben, básicamente, no necesitan la casilla electrónica, ¿no? Pues sí, les dan un formato para poder hacer un registro de casilla electrónica porque eventualmente, esperemos que no, si no se ha cumplido con alguna de las condiciones dentro de la información o se ha puesto información que no se condice luego en el proceso de verificación, van a ser sometidos a un informe, a una notificación y es importante hoy en día tener esa casilla electrónica para poder recibir la información rápidamente. Perfecto. Entonces uno llega, igual le dan su casilla electrónica, pero entrega los documentos de manera presencial o mesa de partes, los puede llenar a mano. Son formatos que no son difíciles, ¿verdad? Así es, sí. Preguntas cortas. El partido, la organización política, ¿puede declarar por alguno de sus candidatos o tiene que ser personal o tiene que ser algún, tiene que haber una representación, ¿no? Bien, la ley de organizaciones políticas es muy clara, ¿no? Hay la información de la organización política, pero esta no es sujeto, vinculante a la información que presenta el candidato o la candidata. Entonces, el tema de la representación puede darse, sí, pero el candidato designa un representante, que no necesariamente es su organización política. Entonces, es o el candidato o el representante que designa este. Ya. Y de otro lado, y de manera independiente, es la información que presenta la organización política. Y en la organización política el partido, obviamente, tiene un representante legal. Tiene un representante. Que es el que tiene que hacer la gestión. Tiene un contador y tiene un tesorero, pues así lo define nuestro reglamento. Y el representante del ciudadano, en este caso del candidato o candidata, tiene que ser una carta simple o vía notaría. Hay un formato que nosotros hemos establecido para determinar exactamente ese traslado en la representación, ¿no? Porque hay una responsabilidad sobre la entrega de la información. Y, por último, ¿qué es lo que se declara? ¿Se declara todo? Me parece una buena pregunta porque de repente uno dice, no sé, me mandé a hacer 10 polos, no hay boleta, no hay factura, son solamente, no sé, 50 soles, 100 soles. Se declara todo lo que esté documentado. Y todo debe estar documentado en una campaña. Tú puedes tener 10 soles, 20 soles, 30 soles, pero son boletas que te otorgan porque tú has solicitado algún tipo de servicio. Tú declaras aportes, ingresos. Aportes pueden ser en dinero o en especie, ¿no? Puede ser que te hayan aportado un servicio. O esos polos, digamos, pueden ser un regalo, entre comillas. Una suerte de aporte en especie, pero tiene que estar correctamente documentado para hacer una declaración transparente. O puede ser un ingreso en donde el mismo candidato o candidata haya tenido alguna actividad, ¿no? Y haya podido generar un ingreso, un recurso. Y el mismo reglamento establece que si es un porcentaje mayor, que los podemos explicar de manera personal a cada candidato y candidata, tiene que ir en una cuenta del sistema financiero. Ese producto, esa especie que uno recibe a manera de donación, tiene que tener un valor. O sea, se le tiene que dar un valor. Exacto. Por eso tiene que ser documentado. Todo se tiene que llenar. Todo tiene que ser documentado. En esta rendición de cuentas hay la opción que, digamos, porque ocurre, es una realidad, que de pronto no tengamos un documento que sustente. Que declaremos lo que consideramos que hemos gastado. Si es un aporte, tiene que ser identificado sí o sí, de dónde viene. Ya, perfecto. Si yo te echo algún tipo de aporte, te tengo que firmar un documento. Yo me hago responsable de dónde ha salido ese recurso para poder generarte ese. Pero si yo compro una pancarta en la esquina y no tengo un sustento, ¿no lo puedo declarar? Tiene, nosotros tenemos que saber de dónde ha salido ese recurso. No hay ninguna posibilidad de declarar si no se identifica de dónde sale el dinero y quién es el aportante. Perfecto. No sé si hay algo más que decir. Creo que... Invitar a los candidatos y candidatas, por favor, a que cumplan con esta obligación y que realmente puedan acercarse a la ciudadanía en este proceso de recuperación de confianza a través de esta responsabilidad. ¿Cuándo es la segunda entrega? Ya estamos... No hemos combinado con la primera, pero ya hablamos de la segunda. Concluido el proceso. Cuando se concluye el proceso, se publica. El Jurado Nacional de Elecciones sacó una resolución de conclusión del proceso. De ahí tienen 15 días para poder presentar la información. Que esperamos que sean dentro de los 15 días y no el último. Sí, pues, porque después vienen las interpretaciones de que si calendario, si hábiles, si ya acabó, si no acabó, si se declaró, si no sé. Una que se me iba y a manera de jalón de orejas para los candidatos y candidatas. Se capacitó a 20 mil mencionadas, de más de 80 mil. 6 mil ya hicieron su declaración, pero de los capacitados. Y de los no capacitados, es decir, ¿tenemos una cifra más o menos global de aquellos que ya, por lo menos, están en revisión? Ya en este momento, nuestros auditores y auditoras deben estar en proceso de revisión del primer informe de aquellos que ya han cerrado. ¿Quiénes han cerrado? Hoy, que es 8 de septiembre, 7 y 45 de la mañana. ¿Cuántos de los más de 80 mil candidatos han... Todavía no hemos concluido la primera revisión. Es un proceso. No, 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 pero han ingresado, digo. Son, ah, que han ingresado alrededor de 9 mil. 9 mil de... Candidatos. 10% nada más, faltando... Sí. 24 horas, bueno, un poco más, ¿no? Sí, exacto. 36 horas. Exacto, y esa es una condición, es un requisito para poder ser candidato, es una obligación. Está en la ley de organizaciones políticas que ya la conocen y deben cumplir. Y se cumple esto de que los peruanos dejamos a último momento todo, no debería ser, ¿no? Esperemos que vayamos cambiando poco a poco eso también. Sí, por supuesto, y además tratándose de futuras autoridades, ¿no? Y con esta reflexión nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Voy a llamar, hasta una próxima oportunidad. Catiusca Valencia, vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hasta aquí, voto responsable. Una breve pausa, nos reencontramos en un ratito. No. ¡Gracias!